Si te sabes más de 5 bailes, eres adicto a like You light me up inside, like a fucked up chelai Whenever, oh mujer, toda la vida juntándola Si yo la toco, me voy a quemar, mueve Yo también tengo una jipeta La tengo foleta contra mi show Potasio En 4K Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Hoy se me dejaste, solo llora Estoy que me enamoro Yo me estoy buscando como un árabe Me anguna morena y me Si te sabes más de 5 bailes, no me gusta